Cuba Información La literatura cubana no se conoce solamente en la isla sino también a nivel internacional en estos países en los que muchas editoriales solidarias han ido publicando libros interesantes y los han dado a conocer fuera de la isla. En el Estado español quien tiene este récord de ediciones de autores y autoras cubanas es la editorial Chalaparta de Nafarroa de Tafaya y estamos aquí con el jefe de la barraca, con José María Esparza, el editor de la editorial Chalaparta. ¿Cómo empezó esta relación con la narrativa cubana? Bueno, en realidad no tuvo comienzo. Comenzó de forma natural con la propia editorial. La editorial va a cumplir ahora 20 años. No sabría decir cuál fue el primer libro cubano que publicamos pero yo creo que entre los tres primeros libros que editamos ya estaba introducida la temática cubana. Estamos publicando libros de algunos ensayos de Dieter y de Chomsky que ya hacían referencias directas al tema cubano. Inmediatamente creo que nos llegó un libro precioso que ha tenido un montón de ediciones y seguimos editándolo que es el de el entorno a la obra musical de Silvio Rodríguez. Luego vino el... publicamos otro de Pablo Milanés. Yo creo que en este momento la editorial tiene como 600 libros editados en estos 20 años y creo que no hay un año en que no haya dos o tres libros o bien de autores cubanos o bien de temática cubana o bien que tienen a Cuba como referencia indirecta. Yo creo que es una de las líneas de la editorial es el tema de la solidaridad internacionalista y luego pues todos los ensayos que traten las posibilidades de cambio o de resistencia a la globalización neoliberal y cualquier camino pasa por Cuba hoy día. Claro. En el caso de Cuba, por ejemplo, ¿con quién trabajáis? Cuba el... Un poco especial igual el caso. Tenemos relación con todas las editoriales cubanas. Ahora mismo estamos estos días, además aprovecho la ocasión, por si me escuchan, para... creo que es la editorial política que tiene un libro que nos interesa y queremos... ¿Queréis traerlo? Y queremos editarlo, ¿no? Con la agencia latinoamericana publicamos mucho. Hace poco hemos publicado todo el tiempo de los cedros en torno a la familia de Fidel. Todos los libros que he hecho a la parte pública, bueno, una parte se publican en euskera y otra parte en castellano. Y a veces en catalán. Y a veces en catalán. Los libros cubanos me imagino que en principio, al ser versiones originales escritas en castellano, no habéis hecho traducciones a la euskera. Algunos creo que hemos traducido a la euskera. Sí, de memoria, sé que hemos editado, por lo menos en castellano, a Alejo Carpentier, a Mirta Yáñez, a Senel Paz. Nosotros publicamos el libro de Fresa y Chocolate y luego, por supuesto, hemos editado un montón de ensayos políticos. Empezando pues por toda obra del Che Guevara, que ya no la editaba nadie. Hace 15 años apenas se editaba. Y luego comenzamos una serie que partiendo de La historia me absolverá de Fidel Castro, hemos ido recogiendo en una colección, creo que todos los discursos de Fidel. Y ahora hemos publicado el de, como decía, el de El tiempo de los cedros, todo el tiempo de los cedros. Y vamos, vamos a seguir. Vamos a seguir saliendo. Pues, no sé, en Cuba, por ejemplo, te comento, en el campo del cine, por ejemplo, se habla mucho ahora de las nuevas generaciones y que hay un resurgimiento. No sé cómo está esto en el panorama literario, si nos puedes comentar un poquito, no sé. Sí, sí, ahí ahora... En nuestro caso no hemos tenido una ligazón directa, salvo en el caso de... De los textos de Fidel. De Fresa y Chocolate. Ajá. No hemos tenido una ligazón de... Pero nosotros estamos en que habría que hacer coincidir más el espacio del cine y el espacio literario, porque se ayuda mutuamente. Claro, claro. Se ayuda mutuamente. Oye, y me dices que el cumpleaños de echar la parta cuando... Y el año que viene hacemos 20 años. 20 años. O sea, haréis algo gordo, ¿no?, para celebrar. Gordo lo pueden hacer los grandes, ¿no? Yo creo que es importante porque, ya digo, más de 600 libros. Claro. Nosotros cuando comenzamos hace 20 años apenas existían editoriales de izquierda. A ver, la transición española lo que hizo es reconvertir el franquismo y salvo unos años que hubo un gran florecimiento cultural y de editoriales, cuando nosotros empezamos en el 88 ya prácticamente habían desaparecido todas las editoriales de izquierda. Obras como las del Che Guevara prácticamente ya estaban en ediciones antiguas y demás. Nosotros empezamos a recuperar la memoria histórica de nuestro país y de todos los iconos de la izquierda y trazamos un recorrido largo, pero con un guiño a la gente que pudo creer y que creía en la editorial. ¡Gracias! ¡Gracias!